esta semana vamos vamos de domingo con quien evolucionó la animación de la televisión dominicana de las palabras y las frases de yaqui núñez del risco la sobriedad y elegancia de daniel díaz alejo al entusiasmo el carisma y la sonrisa de domingo bautista aquí presentes señores invitados a disfrutar vamos 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 con fabio rey ortiz en una producción de ángel cuello televisión grupo domingo a la medianoche por color visión siempre lo mejor